El inicio del 2016 muestra una disminución extraordinaria en el número de delitos, principalmente en aquellos vinculados al crimen organizado como secuestro, retorsión y homicidio, informó el gobernador Jorge Herrera Caldera. Las juntas periódicas que realiza el secretario Miguel Ángel Nostro de Chón, con todo el gabinete de seguridad nacional, donde se ven los avances y resultados, ahora será para evaluar todo 2015 y ya 2016, el primer mes. Quiero decirles que tuvimos una junta previa con los resultados el día de ayer, concretamente de Durango, y pues fue extraordinario, prácticamente hay una disminución de un promedio de un 30-35% en todos los índices que se califican, sobre todo de los provocados por acciones de la delincuencia organizada. Y bueno, seguimos estando, en 2015, con unos resultados extraordinarios en secuestros. Pues hemos bajado de un promedio que había en los últimos tres años, de más de 60 secuestros al año, ahora solamente seis, y los seis resueltos. Los índices delictivos, lo que es provocados por la delincuencia organizada, como los homicidios dolosos, pues han bajado casi un 92%, de tal manera que son cifras muy, muy buenas que estamos dando, gracias al apoyo del presidente Peña, del secretario Miguel Ángel Osorio Chón, que pues han estado al pendiente de todos los estados. ¡Gracias!